Hola chicos como les va? Bueno pues les quiero enseñar esta hermosura Resulta que es una colección de 83 posavasos de cerveza De varias marcas, de varios lugares y ahora si que varias épocas, de varios años Vamos a enseñarselos Vamos a hacerles un paneo Para que los vayan viendo Están muy muy bonitos Si quieres adornar tu cantenita, tu cavemen, tu cueva de hombre, tu salón de juegos Esto es genial Simplemente si lo tienes en la barrita, los pones y luego pones un cristal encima Y te va a decorar muy muy padre Y bueno pues ve incluido este destapador con su base de tablita y su receptáculo de fichas Este, con la leyenda The best beer is an open beer La mejor cerveza es la cerveza abierta Aquí hay unos muy interesantes, mira Estos son de fútbol pero son así como vintage Te fijas Son antiguos, no son estilo antiguos, son en verdad antiguos Y este, ahí tenemos el jarro café Tenemos estos de Budweiser, también a los siglos al fútbol Pero este, ya más contemporáneos 85 piezas Y el destapador Está muy muy interesante Son de esas cosas así como que inusuales que no ves tan seguido Y bueno, hazme cualquier pregunta al respecto Estoy a tus órdenes